Wow, mi gente linda, no puede ser que ya va a venir otra vez las hojitas verdes y yo no les pude grabar ni un video en la montaña, porque ahora la montaña a mi me queda, no bien lejos, pero ya está retirado mi gente, ya no es como antes, que yo solo me cruzaba la calle y tenía mi montaña. Ahora tengo que estacionarme, pararme para yo en un lugar donde vaya pasando para poderle grabar parte de lugares como este, miren, miren que bonito aquí todo esto libre, toda esta montaña bonita, extraño, por ese lado extraño aquel lugar porque la montaña estaba enfrente, así como se ve acá se miraba, se recuerdan, pero siempre voy a buscar lugares para grabarles que tengan un monte como este, no crean que es que yo ya no voy a buscar la montaña, claro que sí, claro que voy a buscar la montaña, porque eso es lo mío. Miren como está ahí frizado mi gente, ese es un laguito que se recoge yo pienso de agua llovida, de nieve que se derrite, miren como está ahí blanco y toda esa agua, lo bonito que toda esa agua le ayuda a que cuando se derrite queda como laguito en medio de todo para que le dé vida en el verano a los palos. Así que iba pasando por aquí y yo dije me voy a parar acá para grabarles un video, yo sé que las ardillas me extrañan pero en este tiempo no hay ardillas así que pues las ardillas no están para espantarlas pero me quedé aquí parada para grabarles y que sea así de fondo, miren que bonito. Miren, este estado mi gente se identifica por eso, porque tiene mucho, mucho verde, tiene muchas montañas y por eso me gusta, por eso me encanta, porque aquí sí se respira mi gente aire puro. Aquí no es como en la ciudad, en la ciudad uno anda con ese ajetreo, corriendo, agarrando destornudo, agarrando bostezo, agarrando tos, agarrando de todo de la gente, humo de cigarro, porque es la ciudad. Se sabe que es la ciudad, ¿verdad? Y si es la ciudad, pues es la ciudad. Así que mi gente linda aquí nada más para saludarlos, para decirles que estoy bien, para decirles que estoy feliz. Y por eso me parqué aquí unos minutos para grabarles este video, para que vean cómo están los arbolitos, no están secos, están verdes, pero parecen secos, ¿verdad? Miren, parecen como que pasó una, 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 ¿cómo se llama? Cuando hay fuego, como que pasó una quema, una quemada y se quemó todo, pero no mi gente, todo esto está listo para nacer con hojitas nuevas. Yo le llamo rejuvenecerse, todos los palos se rejuvenecen, ya pronto, ya van a comenzar a salir los pimpitos, miren, aquí ve, aquí ve, aquí salen los pimpitos donde van a salir las hojas y empieza a llenarse todos los palitos de hoja. Muy bonito, mi gente. ¿Y qué les cuento? Ahora no está tan frío, ahora está bueno porque, miren, se aguanta, no tengo las manos frizadas, nada, y por eso yo dije, no, 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 vamos pasando por aquí. Y yo dije, me voy a, les digo, paren acá, que yo quiero ir a platicar unos minutos con esa montaña, porque la montaña son mis pulmones, la montaña es la que me entiende a mí, la montaña es la que me escucha, la montaña es la que me entiende todo lo que yo hablo, porque ustedes saben muy bien que yo a la montaña es que me he ido a desahogar, la montaña para mí son mis pulmones, yo me he ido casi todo un día a estar adentro de la montaña, y ustedes muy bien lo saben, que yo amo grabar al aire libre, pero cuando hay demasiado frío, es bien difícil, porque se friza la lengua, mi gente, y después uno termina hablando como un borracho, porque ya no saben ni qué decir, porque la lengua está frizada, pero en este caso no, en este caso está muy bonito, no está frío, está bien bonita la temperatura, pero falta más nieve, no crean que ya se fue toda la nieve, falta más, porque falta febrero, mi gente, falta febrero, así es que pues, nada más era para reportarme, para decirle a toda mi comunidad, que estoy muy bien, estoy perfectamente bien, cada calumnia, cada mentira, cada invento que digan, me hace más fuerte, y sigo adelante, y no crean que a mí me va a tumbar, calumnias que inventen, palabras como les dije en el en vivo anterior, que hablen de mi hija, todito eso a mí, me ayuda a ser más fuerte, y a darle a demostrar a la chusma que no soy igual, y van a decir ustedes que no me conocen mi historia, y quién habla de usted, doña Rosy, quién habla de su hija, no le voy a explicar, pero yo sé que arriba, mire, hay un ojo, ve, que qué triste que de ese ojo nadie se va a escapar, digo triste porque así va a ser, qué triste que de ese ojo nadie se va a escapar, y ese es mi consuelo, y por eso yo no le hago réplica a nadie, porque yo sé que aquel, aquel que hace justicia, de ese ojo nadie se escapa, y por eso yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, porque le voy a dejar a Dios la venganza, y ustedes junto conmigo, van a ver, que del ojo de Dios nadie se escapa, porque yo les vengo gritando mil veces, no se metan con los niños, no se metan con los niños, y como que de hecho lo hacen, como que de hecho lo hacen, como quien dice, y tú que me mandas, vieja y de la gran tal, yo voy a meterme con quien yo quiera, ok, perfecto, está bien, sigue con tus insultos mujeres, sigan con sus insultos, síganse metiendo con niños, sigan calumniando gente que no conocen, sigan, a ver quién gana, porque saben qué, Dios dice déjame a mí la venganza, y tus ojos lo verán, y ese es mi consuelo, y por eso así me voy a quedar, esperando que Dios, sí, hace venganza, esperando la venganza divina, que viene pronto, viene pronto mi gente, y no nos vamos a ir, ni nos vamos a cansar, ni nos vamos a huir, ni nos vamos a desaparecer, no, aquí vamos a seguir para ver el colapso de estas personas que no le ponen freno a la lengua, porque a la lengua hay que ponerle freno, no hay que ser tan ignorante, no hay que portarse como que si fuera, este, ay, no quiero decir palabras que, la verdad, no quiero, pero del ojo de Dios nadie se escapa mi gente, así es que saben qué, los voy a dejar con este video, solamente para saludarlos, para decirles que estoy muy bien, a mí ninguna calumnia me va a tumbar, a mí ninguna amenaza me va a desaparecer, a mí ninguna amenaza me va a hacer que yo me vaya, yo me voy a ir de esta plataforma cuando yo quiera, a mí nadie me da órdenes, yo me voy a ir cuando yo quiera, yo voy a dejar de hablar cuando yo quiera, pero en este punto, de lo que yo les he dicho, no se metan con niños, se lo voy a dejar a Dios, y Dios se encarga, y Dios se va a encargar, miren a qué hora se los digo, y no es amenaza, pero si es una amenaza, es una amenaza divina, porque del ojo de Dios no se van a escapar, y miren a qué hora se los digo, porque eso de estar juzgando enfermedades, estar metiéndose con niños, estar levantando calumnia, estarse metiendo con personas inocentes, todo eso se paga, y se paga pero caro, así es que saben qué, para no sacar más yo, mejor los dejo hasta aquí, gracias a todos, yo voy a poner este video de unos 10 minutos, como estreno, para saludarlos, y para decirles, que estoy perfectamente bien, calumnias, memes, fotos, a mí me resbalan, porque yo tengo una familia feliz, y ese es mi consuelo, que yo lo tengo todo, y no me falta nada, muchas gracias por escucharme, hasta el final, a mis moderadores, como siempre, ustedes son los mejores, muchas gracias.